Hasta el área protegida península de Guanacavives llegan centenares de especies de aves migratorias cada año. Allí realizan su anidación o se recuperan para continuar viaje más al sur. Mientras, en Milcumbres, al norte de Pinar del Río, ejemplares autóctonos coexisten en un panorama paisajístico diverso que abarca mogotes, alturas, depresiones y valles. Con valores particulares, cada una de las más de 20 áreas protegidas de vuelta abajo, resguarda un espacio natural a partir de una metodología para su manejo y apoyadas en un sistema cuyas bases fundamentales se establecen después de 1959. Hemos llegado hasta donde la situación que tenemos, el desarrollo que tenemos con el sistema de áreas protegidas, fundamentalmente a dos elementos fundamentales, o quizás tres. Primero, la voluntad política del país, es decir, desde el año 1959, las leyes, primero las leyes revolucionarias, la ley forestal, la ley reformaria, que eran leyes con un sentido, digamos, desarrollista, sin embargo, ya veía la voluntad política de también conservar el patrimonio, conservar los valores naturales más importantes. Y lo otro, que en los primeros años de la Revolución, en los años 60, se profundice en el conocimiento del patrimonio natural del país. Si tú no conoces, si no sabes los valores que tienes, ¿qué vas a proteger? No sabes, estás a ciega. La conservación en armonía con el desarrollo sostenible constituye una prioridad para el sistema de áreas protegidas en el país, de gran importancia en el Parque Nacional Viñales. Posee una extensión de 15.010 hectáreas. Es muy representativo desde el punto de vista de la flora y la fauna, y en la cual nosotros tenemos la misión de proteger los principales objetos de conservación que tiene hoy el Parque Nacional Viñales. Dentro de las actividades que nosotros, un saludo al aniversario, está fundamentalmente el tema de la recuperación de áreas degradadas que hoy han sido afectadas por procesos erosivos y también por la presencia de especies exóticas invasoras, de conjunto con las comunidades en acciones de reforestación y de mejoramiento y conservación de estos suelos que hoy están fundamentalmente en la zona de motivamiento donde radican las principales comunidades que hoy tiene el área protegida. El 12 de abril, Día Nacional de las Áreas Protegidas, conmemora la creación del primer escenario de este tipo en el país en 1930. Actualmente, Cuba posee 211 áreas protegidas, además de seis reservas de la biosfera. Desde Pinar del Río, Ramón Crespo Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.